Por aire, mar y tierra, la patrulla fronteriza estadounidense incrementó la seguridad en el paso de San Isidro. Y la razón, evitar que se repita un hecho como el de este domingo. Por aire, tierra o de cualquier manera, también el presidente Donald Trump sugirió al gobierno mexicano que se envíe de regreso a miles de inmigrantes centroamericanos y a su mensaje agregó este calificativo. Muchos de los cuales son peligrosos criminales. En tres partes, el mandatario recalcó la postura de la Casa Blanca. Uno, no vendrán a Estados Unidos. Dos, pidió al Congreso que financie el muro. Y tres, insistió en que podría cerrar la frontera permanentemente si es necesario. Tras los disturbios de este domingo, las autoridades fronterizas en Estados Unidos detuvieron a 42 personas que lograron saltar la valla. Mientras que en México, al menos 39 de los inmigrantes fueron detenidos. Y al resto, más de 4.000 que se encuentran en Tijuana, se les advirtió que podrían ser deportados si intentan cruzar ilegalmente. Aunque entre la frontera y Washington hay miles de kilómetros de distancia, el mandatario puso la presión en el Congreso. Y es desde ese lugar donde se podría generar un impacto. El presidente Trump advierte al actual Congreso de mayoría republicana que solo tiene dos semanas para decidir si agregará o no los fondos para el muro en el presupuesto. Pero la situación en la frontera es algo que divide las opiniones de demócratas y republicanos. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han hecho eco de eso en las redes sociales. Basta ya, este presidente parece decidido a convencer a quienes dudan de que no se detendrá ante nada para atacar lo que representamos como nación. El asilo no es un derecho, es generosidad. Es incorrecto que aquellos que buscan generosidad se quejen de que lleva mucho tiempo e indefendible que cualquiera de ellos proteste lanzando piedras y botellas. En enero, con un Congreso políticamente dividido, podría ser más difícil que las dos parcialidades coincidan en un tema que de por sí genera opiniones encontradas en Estados Unidos. La inmigración. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.